Desde su llegada a El Salvador, el argentino Lionel Messi desató una fiebre futbolera por el partido de su equipo Inter de Miami contra la Selección Nacional de El Salvador, que se disputó en el Estadio Cuscatlán. Cerca de 30.000 personas vivieron de cerca el histórico partido que concluyó 0-0 y donde el Inter de Miami arrancó su primera gira internacional de juegos amistosos, con la que comenzó la era de Messi y Luis Suárez en su ataque, escoltados por los exbarcelonistas Jordi Alba y Sergio Busquets. El saque de honor lo hizo Jorge el Mágico González, quien de paso intercambió abrazos con el astro argentino, ganador de ocho balones de oro. Sin duda uno de los momentos más emocionantes del partido fue protagonizado por el portero salvadoreño Mario González. El guardameta le hizo una doble atajada a Messi durante el primer tiempo del partido, quitando la oportunidad de gol al argentino. Este partido amistoso fue el debut con El Salvador del técnico español David Doniga, quien tuvo menos de 15 días para juntar un grupo y a pesar del resultado, marcó un nuevo inicio en el fútbol nacional. Con imágenes de Fausino Sánchez y Vladimir Berman, este es un reporte para la Prensa Gráfica.